Con tus manos abiertas a ti, con tu alma y tu lámpara, te presiono, Señor, mi esperanza. Hacia ti se dirige mi verdad, hacia el cielo o sea, esta rica libre de mar. Hacia ti se dirige mi verdad, hacia el cielo o sea, esta rica libre de mar. Hacia ti se dirige mi verdad, hacia el cielo o sea, esta rica libre de mar. Hacia ti se dirige mi verdad, hacia el cielo o sea, esta rica libre de mar. Hacia ti se dirige mi verdad, hacia el cielo o sea, esta rica libre de mar. Hacia ti se dirige mi verdad, hacia el cielo o sea, esta rica libre de mar. Hacia ti se dirige mi verdad, hacia el cielo o sea, esta rica libre de mar.